España sigue haciendo los deberes, hoy analizamos todo lo que ha dado de sí ese 4-1 contra Georgia que ya le pone en cuartos de final, donde espera Alemania. Bueno muchachos, nadie dijo que fuese fácil ese enfrentamiento contra Georgia, fuimos precavidos en la previa, aunque insistíamos en que España era favorita, pero se ha sufrido más de lo que luego refleja ese resultado de 4-1. Sí, sobre todo desde el primer gol de Georgia con esa mini-pifia de Robin Lenormand que hemos tenido de Valdirante Directo, que tal estaba rindiendo en esa transición defensiva el central franco-español, pero España hace los deberes, se recompone, mi pedrada era que había que tener un pinchacito en la Eurocopa si querías ser candidato a ganarla, hoy hemos tenido el primer susto y esperemos que el único, porque ahora espera Alemania. En ese primer gol, como bien anticipaba Lucas, ha habido un error individual muy marcado de Lenormand que ha sido un poco, yo creo que lo que ha marcado el inicio del partido y desde luego la primera parte. España, Paula, había empezado siendo claramente superior al conjunto georgiano, circulando bien el balón, generando incluso acercamientos peligrosos, no tanto ocasiones, pero sí esa sensación de que el gol podía estar al caer y Georgia sin prácticamente haber generado nada previamente, primera llegada y de repente pilló a España un poco fuera de juego y a partir de ahí, contexto inesperado para España, inaudito en este torneo, que era estar por detrás en el marcador y un poco contra las cuerdas. Sí, que era un poco la duda de ver cómo iba a reaccionar España, que creo que es el mayor punto que podemos de alguna manera reprochar, aunque luego se repuso yo, que fue él cuando Georgia anotó el gol, todo eso que estaba funcionando muy bien en España, costó un poco más. Una España muy precipitada, yo creo que a raíz de los nervios, sobre todo de no esperarse ese gol porque España estaba haciendo muy bien las cosas y sí que hubo ahí un poco más de duda, pero lo importante yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, que es que España se supo reponer a ello y darle la vuelta al marcador. Sí que es verdad que coincido mucho contigo, lo hemos comentado durante el partido, había ese puntito de ansiedad después del gol de Georgia, porque lo cierto es que revisas los datos, España ha terminado disparando más de 30 veces durante el partido, Georgia en la primera parte solo había generado en expected goals 0,04, porque recordemos que el gol ha sido en propia puerta y es muy difícil de digerir para un equipo cuando lo estás haciendo todo bien, que de repente te veas por detrás en el marcador y ahí vimos un poco a España ansiosa, en un momento que tú anticipabas, es importante para España que se vea un poco con el pie cambiado para ver cómo está a nivel de madurez una selección que es muy joven al fin y al cabo. Sí, hemos visto a España rindir a muy buen nivel, hemos dicho quizás junto a Alemania a la selección que durante la fase de grupos mejores sensaciones se había transmitido y además quizás en un grupo en el que era el que rivales de más nivel a priori, porque Italia y Croacia pues eran rivales de mucho nombre, aunque quizás sí que es cierto que han llegado hasta Euro en horas bajas, pues España había rindido muy bien ante selecciones muy complejas y había que ver qué pasaría cuando el viento no soplase desde atrás y hoy hemos visto una España que se ha recompuesto, es cierto que con un bache quizás esos primeros 10-15 minutos después del gol de Georgia, pero a partir del gol de Rodri sí que hemos visto una España mucho más reconocible y a pesar de que en el segundo tiempo pues hemos empezado dubitativo los primeros 3-5 minutos con un par de pifias, una de Rodri si no recuerdo mal y la otra creo que es de... Sí, no recuerdo, pero bueno, pérdidas de valor. Sí, pérdidas peligrosas, vamos. Que al final, sobre todo el planteamiento de Georgia, lo sabíamos desde la previa, estaba muy claro, era una línea de 5 en defensa, 3 centrocampistas por delante y dos futbolistas, nombres propios en ataque como eran Varaskelia y Mikatauche que iban a ser un poco el principal peligro de Georgia, porque Georgia sobre todo lo fiaba todo a la contención defensiva y a que Mamardasvili lo parase todo, hay que decir que a Mamardasvili no se le puede poner un pero porque todo lo que era medianamente parable lo ha parado, se va siendo yo creo que todavía el mejor portero de la Eurocopa, tendrá que demostrar alguno de los que todavía siguen vivos que puede estar por delante y arriba Varaskelia y Mikatauche han seguido siendo tremendamente autosuficientes, ofensivos, desequilibrantes, muy verticales, dos delanteros que desde luego salen muy revalorizados de esta Euro y que han puesto en más problemas a España, es así y hay que decirlo, que todo el ataque de Italia, por ejemplo el otro día, era un contexto de partido medianamente similar, pero desde luego Georgia con eso ha apretado las tuercas. Anticipaba también Lucas que todo ha cambiado con el gol de Rodri, para mí ese es un poco el verdadero punto en el que España ya gana en tranquilidad, se quita esa precipitación de encima y empieza a tomar mejores decisiones. Yo creo que Paula ha sido clave que España se haya ido 1-1 al descanso para un poco no perder la cordura porque realmente el partido no estaba tan mal. No, es que el planteamiento inicial de España era realmente muy bueno y nos estaba gustando mucho lo que estábamos viendo, una selección que si había dudas un poco a raíz de a ver qué hace España cuando se encuentre selecciones que busquen estar más replegadas, que busquen ser más pasivas en ese sentido, a ver cómo lo hace España, que era un poco la duda que siempre había como en el pasado mundial. España lo ha hecho muy bien, es que ha tenido criterio con el balón, la circulación cuando ha tenido que verlo, ha buscado mucho desborde por fuera con dos figuras imprescindibles como Nico y Konami, entonces las cosas sí que estaban funcionando, pero pese al gol que ya cambia un poco, yo creo que España ha demostrado que en distintos contextos y distintos rivales saben muy bien cómo atacar. En la nota negativa, lo decíamos, ha salido un poco en la foto Robin el Norman, aunque no deja de ser un fallo puntual en una acción defensiva, y en cuanto a nombres propios en la parte positiva, de nuevo tenemos que ser un poco pesados y repetitivos porque han vuelto a ser los mismos de siempre, la Minyamal y Nico Williams. El gol de Rodri llega por un pase de Nico Williams, y luego es el gol de Fabián, el segundo, el que da un poco la remontada y la tranquilidad, es un pase de la Minyamal. Lo único que le ha faltado a la Min ha sido un poco la definición, Nico encima ha marcado un tremendo golazo que ya le ha dado la tranquilidad definitiva, vaya nivelón de Nico y de la Min de momento, dos niños, dos chavales en esta Euro. La España de los niños, los niños sonríen, los niños bailan, que además al tener el partido los hemos visto pelándose por una tortilla de agua, a base de piedra o pel tijera, eso habla también de la buena sinergia que hay más allá de lo futbolístico, y habla muchísimo de que dos chavales, porque Nico que es 21 años y la Min que tiene 16, que sean las estrellas principales a nivel ofensivo de este equipo, habla muchísimo de la personalidad que tienen los dos, y lo importante es que son para esta selección española, que son las principales razones por las que hemos dejado ver una selección horizontal, una selección más vertical, además del cambio de seleccionador como es de la Fuente, que quizás le ha dado un aire nuevo, principalmente dos horas más que antes en España no existían. Se ha hablado también bastante durante el partido de la participación de Morata, yo es cierto que puede haber ciertas dudas con respecto al delantero, porque al fin y al cabo, en una de las selecciones más goleadoras de toda la Euro, sino la que más, que está dejando mejores sensaciones, apenas ha marcado un gol, pero creo que es un contexto de partido muy difícil para Morata o para cualquier delantero, lo hemos visto que ha salido hoy al Zabal en la segunda parte, tampoco ha sido una participación muy alta en el encuentro, es muy difícil, Morata está todo el rato fuera de posición, bajando mucho a recibir, tratando de aportar como puede al equipo, pero a mí no me está pareciendo una mala Euro de Morata, o por ejemplo también Pedri, que ha sido el primer sustituido, no creo que esté siendo una mala Euro, no están siendo todos los protagonistas que solían, pero me parece que no está tan mal, ¿no? No, yo estoy muy de acuerdo, es que creo que es más entender que las principales armas ofensivas de España ya no se van a basar en un delantero, porque igual no tienen ese delantero, que no llegan a ese estado de forma, porque Morata no llegaba en un buen estado de forma a la Eurocopa, sino que se basa más en la Migninico, y para mí poner el foco en él, bueno, yo creo que Morata al final, partiendo de la base, que hoy no ha sido su partido más brillante, te aporta otras cosas en el juego de España, en cuanto a descensos, en cuanto a sobresociales, en cuanto a interpretación de la jugada, que a mí también me parecen importantes, tampoco creo que la cosa cambiaría mucho más con hoy al Zabal o con José Lut, teniendo en cuenta que también son otros dos delanteros que España tiene y que pueden ser complementarios. A partir de ahí yo creo que el once no va a cambiar mucho en próximos enfrentamientos, veremos, veremos si a De la Fuente le puede apetecer un poco mover la pizarra, pero de momento sus apuestas personales están saliendo a la perfección. Hoy, por ejemplo, ha sacado a Dani Olmo desde el banquillo pronto, de hecho estaba preparado cuando España ha marcado el segundo de los goles y ha salido igualmente, y ha hecho una buena segunda parte, hay que decir que ha sido de lo mejorcito de España en la segunda parte, o sea que de nuevo De la Fuente, incluso con los cambios, que era un poco lo que más pendiente quedaba de España, de ver si realmente gente que salía desde el banquillo aportaba un plus a la selección española, pues también ha acertado hoy, no creo que haya grandes cambios, pero bueno, digamos que ya la segunda parte, a partir del segundo o tercer gol, Jorge ha tenido que tomar la iniciativa y a partir de ahí un poco el partido se ha acabado, han sido cuatro, pueden haber sido más, España de nuevo ha pecado de perdonar. Sí, sobre todo en los pies de la milla mal, que lo hemos visto tener muchas ocasiones, que es raro en el perdonar tanto, no en el sentido de que no acaban en gol, sino que vayan fuera de la portilla, pero es que al final las quiere ajustar tanto, bien al palo corto, que es que para mí eso también habla bien de él, en el sentido de, no le corre prisa finalizar la jugada, no tiene prisa por pegar un petardazo y a ver qué sale, o buscar el muñeco rápido, sino que tiene esa paciencia de decir, vale, estaba el largo, estaba el corto, se le han ido por fuera, pues por poco, había compañeros que entre comillas, hacían el gesto típico de, dame la crack, que estoy aquí solito, yo para no jugar. No te las fumes todas, no te las fumes todas la misma. Sobre todo que eres menor de edad, no puedes fumar, está prohibido. Sabemos que esto es un rach a la misma, pero joder, soy yo yarzaba, llevo aquí 10 minutos, dame una, hombre, dame una, fue un poco lo que debían pensar sus compañeros, pero es que al final, es talento diferencial. Yo eché de menos, lo dije durante el directo, que lo sentase, para que no pase nada, que descansen 10 minutos, que tampoco. Pero si las fallas es porque al menos las generas, y esto en otros contextos no pasaría. España que está desde luego generando mucho. Por acabar este vídeo, repasando dos equipos que no son España, primero hay que despedir con honores a Georgia, que disputaba su primera Eurocopa, y ha llegado a unos octavos de final, metiéndole incluso un poco de sustito en el cuerpo a una de las grandes favoritas. Honor a Georgia, que para mí, no sé vosotros, ha sido una de las grandes sorpresas de la Eurocopa, con dos tíos arriba, que se los va a rifar ahora a media Europa, estoy seguro, sobre todo en mi cautache, creo que va a haber muchos clubes que van a querer su incorporación, ojalá acabe en España, nos gustaría mucho verlo, más más Darvilli, que a ver dónde acaba, y Varaskelia, que ya lo conocíamos, pero desde luego ha ido de menos a más en el torneo. Muy bien, Georgia, sorprendente. Sí, yo creo que es el gran ejemplo de una selección que sabe muy bien sus puntos fuertes, y que sabe también sus puntos débiles, y al final, oye, voy a potenciar mis dos mejores jugadores, que además son diferenciales en cuanto a lo ofensivo, y voy a intentar, aclarar aquello en lo que no se me da tan bien, pues intentar que no se note tanto. Y Georgia es el claro ejemplo de una selección que ha sido muy consciente de lo que se le daba bien, y que además ha hecho un juego en base a ello, y le ha salido una punta. Y también el claro ejemplo de un topicazo, pero un topicazo que nunca deja de ser verdad, que es que es muy fuerte en las dos porterías, y eso al final, le da mucho a un equipo, un equipo bien trabajado, ordenado, teniendo claro el plan de partido, y que además tienes un porterazo, probablemente de lo mejorcito del torneo, y un delantero como Mika Tautze, que hasta hoy estaba en la pelea por el pichiche de la Eurocopa, pues te sale el equipo tan competitivo como el que hemos visto hoy. Y bueno, honores a ellos, porque en una Eurocopa de mucho ladrillo, mucho cemento, de mucha urbanización a nivel de fútbol, nos han dado tardes de alegrías, de futbolera, que se agradece. Veremos si es tarde, de alegría o de tristeza, la que nos espera frente a Alemania, porque estaban ahí, esperando en cuartos, a ver si pasaba Georgia, hoy seguro que Alemania era más georgiana que cualquiera. te diré que Alemania es el país con más georgenos emigrados que hay en Europa. Razón de más, pero no, no ha caído Georgia, estamos ahí España en cuartos de final, y qué opinamos de Alemania, porque yo creo que está claro que junto a España, es el equipo que más ha convencido hasta la fecha. Sí, yo creo que son las dos selecciones más fuertes en cuanto a juego, en cuanto a convencer que hemos visto. También te digo, yo si fuese Alemania estaría más preocupada, porque a mí me ha convencido más España hasta ahora, pero bueno, se asemeja a un partido, una verdad, yo creo para las dos, tanto España por el rival que es, como por parte de Alemania, que también hay muchas dudas un poco, porque son selecciones muy parecidas en cuanto a control de balón y en cuanto a hacerse fuerte a partir de ahí, un poco que plantean. Esa es mi gran duda, ¿qué partido vamos a ver? No tengo ni idea. ¿Quién va a renunciar al balón? ¿Se lo van a disputar todo el partido? Sí, sí. Yo creo que vamos a ver dos equipos que van a presionar desde arriba, que van a querer robar lo más pronto posible la pelota, y dos equipos que son muy potentes también a la espalda, porque al final con Murciala y Sané, que jugó el otro día en detrimento de Birch, y la Min y Nico por nuestra banda, vamos a ver, pues yo creo que un partido muy vertical, muy frenético, luego nos ponemos un 0-0, ya que este mini análisis rápido que nos estamos tirando queda en papel mojado, pero a priori es una final anticipada, cualquiera de los dos que gane, yo creo que raro sería no verlo en la final, aunque las semis a priori va a esperar a Portugal o a Francia, que tampoco es moco de pavo, pero yo creo que son las dos selecciones que mejor fútbol ha practicado, y sobre todo que más registros manejan en esta Eurocopa. No obstante, eso ya es tema de otro vídeo, porque habrá previa del Alemania-España, e incluso vamos a hacer algún otro vídeo comparando onces para ver con quién nos quedamos, porque desde luego en el nivel individual ya empieza a costar decidir quién es mejor, esto de los porcentajes en el Alemania-España, es difícil no dar un 50-50 de auténticos tibios, nosotros seguimos durante toda la Euro en Agote Pronto, suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo, dale un like, y nos vemos en próximos vídeos, chao. Chao, 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 chao. Chao.